Muy buenos días a todos, qué gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a DPC, yo también soy tu fan, Chino, gracias. Oigan, que esos aplausos resuenen a todas las instituciones de salud, a todos los que están haciendo lo posible por salvarnos del COVID-19. Muchas gracias por sus profesiones y por sus oficios. A ver, Notón, yo creo que en las últimas horas, y yo me atrevería a decir, en los últimos años no habíamos tenido un paisaje tan claro de la corrupción a nivel judicial en nuestro país. Lo sabíamos, se había venido acreditando, pero recientemente... Gracias. ...se señalan corrupción en los juzgados. Ayer se dio a conocer, por parte de la CEDO, una grabación muy importante, una grabación determinante. La grabación entre, de una llamada telefónica que filtró la Fiscalía General de la República, entre la madre del Mochomo y uno de los abogados del Mochomo. Y básicamente lo que dicen en la llamada es, dando y dando, pajarito volando. Dando y dando, mi hijo volando. Dando y dando, mi hijo queda en libertad a cambio de millones de pesos que pagaríamos al juzgado para que mi hijo quede en libertad. Lo que hablamos todos los días, lo que hemos dicho todos los días, las historias que contamos todos los días aquí en la mañana, tienen que ver particularmente con esa corrupción en los juzgados. El presidente ayer en la mañana lo adelantaba. Quiero que se dé a conocer la evidencia. Y en la noche se dio a conocer la evidencia. Vamos por partes, si le parece bien. La violencia no para nuestro país. Esta semana, durante el primer semestre del año, se cometieron más de 80 asesinatos al día. Ese es el ritmo que tenemos. 80 fallecidos al día. Cifra que ya fue superada. Apenas el primer día de julio. Apenas arrancamos julio, ¿no? Ya que ahora sí ya no es julio, sorpréndeme, ahora es julio, apiádate, ¿no? Esas son nuestras peticiones, julio, apiádate. Fíjate, el primer día se cometieron 92 homicidios en todo el país, de los cuales 33, es decir, el 35% de esos homicidios, ocurrieron en el estado de Guanajuato, contabilizando a los 24 asesinados en el anexo de Irapuato. El miércoles, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó la detención de José Ángel Covarrubias, a quien le dicen el mochomo. Este es el momento en el que el mochomo sale y vuelve a ser recapturado. Es el presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos y vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, allá en Guerrero. A este hombre, una juez decidió dejarlo en libertad. La juez consideró, simple y sencillamente, es el juzgado segundo de distrito, que hubo irregularidades en la averiguación previa, en su contra, y salió del penal federal del altiplano. Sin embargo, así como salió, lo volvieron a detener. Nuevamente fue arrestado, se le ejecutó una orden de aprehensión que está relacionada con otra investigación federal. Parte del contexto, para que usted tenga los elementos y pueda entender lo que viene. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la liberación. Durante la semana ha estado hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la liberación y represión de varios criminales y la corrupción en los juzgados. Particularmente habló de la reaprehensión de José Ángel Enel Mochomo, presunto líder, le decía, de Guerreros Unidos, y responsable de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, según acusan. Dijo que todo se debió a un caso de corrupción. Mire. Se inició una investigación del por qué lo habían liberado. Y hoy en la mañana nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad. Y se tienen las pruebas. O sea que hubo dinero de por mes. Pues se va a actuar castigando a los responsables. Esto es lo que dice el presidente. El Consejo de la Judicatura Federal reaccionó, informó a la Fiscalía General de la República a través de un comunicado, el inicio de una investigación por corrupción contra la jueza de control del Centro de Justicia, María del Socorro Castillo Sánchez, tras otorgar la liberación de El Mochomo. Aseguraron que no van a tolerar ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal. Reaccionó también Arturo Saldívar, que es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Reiteró su apoyo a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que dice son honestos en su inmensa mayoría, trabajan por el país. Sin embargo, dijo que cualquier sospecha de corrupción será investigada bajo la política de cero tolerancia. Sobre las pruebas a las que se refería el presidente López Obrador, en este caso de corrupción, en el Poder Judicial, se incluye un presunto soborno, y aquí es en donde la nota se detona, y aquí es donde la marrana judicial tuerce el rabo, aquí es en donde todo el mundo decimos, no puede ser, no puede ser, sobornos de millones, bueno, más bien, sí puede ser, sí ha podido ser, sí ha sido todos estos años, ¿no? Sobornos de millones de pesos que presuntamente habrían sido entregados al Juzgado Segundo de Distrito Penal en el Estado de México. Se trata de una llamada telefónica que fue filtrada el día de ayer. La Céido habría grabado de forma legal, según dice la Céido, una conversación entre un hombre que se presume forma parte de los abogados que encabezan la defensa, que lleva la titularidad Arturo Rodríguez, hablar con Fraselia Salgado Patiño. La otra voz, presuntamente, sería de Fraselia, la señora Fraselia, madre de El Mochomo. En esta grabación se escucha, se detalla el avance de la investigación para la liberación del Mochomo, y ahí es donde se escucha la frase, dando y dando. O sea, yo te voy a dar, arremangala, arrepújala, así, yo te doy, tú liberas a mi hijo. En el audio el sujeto toca el tema económico, van a escuchar ustedes a la madre de Casarrubias respondiendo que sí, que están viendo lo de la lana, que están viendo el tema económico, que luego hablamos, ¿no? Porque estamos al teléfono, luego no nos vayan a cachar, ¿los cacharon? No vayan a hacer, y fue. Vamos a escuchar este audio que se dio a conocer anoche sobre la liberación del Mochomo y la presunta corrupción en este juzgado. Como usted sabe, ya se presentaron las pruebas y los amigasos en la mañana. Ajá. En compañía del licenciado Arturo, pasamos ahí con la persona que nos está ayudando, y volvemos con esto que ya tiene también listo el trabajo, ya no más nos estaba esperando con las pruebas para agregarlo, hacerlo valer, y que estuviera todo sustento, pues ya estaba completo. Nos comentó la licenciada, el amigo, que ya estaba listo el trabajo, es decir, ya terminó el proyecto, ya no vamos a estar esperando las pruebas para agregarlas, agregarlas, sustentar su proyecto, y listo. Ajá. Y algo iba a pasar alrededor de la, una de las tardes con la jefa para que lo aprobara. Si acaso le ha dado 12 correcciones de redacción, ortografía y detallitos. Ajá. Entonces le comentaba ya a su hijo, esta persona nos comentó que bueno, ya está todo hecho, que si podíamos ir avanzando con el tema económico, inclusive me agitó ahorita a las 6 de la tarde, por eso le había comentado el tema económico, pues no sé, usted indíqueme. No, acuérdese que quedamos que está, como dicen, dando y dando. Sí, yo creo que esa fue la idea original. Ajá. Entonces por eso ya no es. Sería de la siguiente forma, él nos va a avisar mañana, cuando ya esté saliendo de tiro, cuando ya esté todo listo, ya por ahí avisado, tan por ahí como a nosotros. Sí. En ese momento nos vemos y ya para que lo que diga la notificación de método también le dé lo suyo y ya. Sí. ¿Vale? Ya como quedamos, ya ve que lo reiteramos varias veces, que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal. Andamos en eso. Usted diga que a unos personas de bien, diga que nosotros no vamos a quedarle mal. Él nos va a avisar a que ahora se firma, a que ahora la juez ya lo firmó, y lo firmó, y se va a hacer los oficios. Bueno, ya lo estamos hablando por teléfono, ¿no? ¿No lo podríamos hablar más tarde? Pues, si usted quiere, pero voy a hacer si es eso. ¿Sí? ¿Presentaría ya la acta día donde ya está firmada la libertad? Sí. De hecho, le comento, mire. Ajá. Él nos avisa a qué hora se está firmando mañana. O sea, la firma se ha hecho mañana, hoy está en revisión, pero la firma se ha hecho mañana. Ah, bueno. En cuanto él nos avise, yo le aviso a ustedes para revisarlos. Ah, bueno. ¿Le parece? Sí. Ya para poner las notificaciones, porque ya las notificaciones no dependen de él, dependen de los actuarios. Puede ser que los actuarios digan, pues, voy ahorita, o voy más tarde, o voy más tarde. más de las notificaciones. Ya no. Más de las notificaciones. Ajá. Bueno. Ándale, pues, entonces, sí. Ahí estamos. Estamos en los actuarios, señor. Hasta luego. Ándale, hasta luego. Qué óvole. Ahí tiene usted esta conversación. Decía el presidente de la República el día de ayer, le pido a la fiscalía que presente las evidencias de la corrupción en este juzgado, que presente las evidencias, aunque, usted lo sabe, si se dan a conocer grabaciones como estas, automáticamente, como pruebas, se desvanecen y cuesta trabajo sostenerlas en un eventual proceso para demostrar corrupción en juzgados. Sin embargo, se optó por dar a conocer la corrupción que existe particularmente en los juzgados. Se da a conocer lo que, pues, bueno, finalmente se cristalizó esta conversación en la que se estaba planeando la liberación del mochomo por una llamada telefónica a través de su defensa para con el juzgado con millones de pesos en la mano y que finalmente se concretó porque horas después efectivamente fue liberado por falta de pruebas, por falta de elementos procesales quedó en libertad el mochomo y eso fue lo que vimos, eso fue lo que pasó y hoy, bueno, tuvo que regresar la autoridad federal para detenerlo y volverlo a meter a la cárcel. ¿Ante qué estamos? Esto lo vamos a ir discutiendo sin lugar a dudas en los próximos días, pero ahí está el antecedente. Es un antecedente que vale la pena tener en mente y contextualizar. Una vez dicho esto, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a hablar con expertos para que podamos entender, para que podamos hacer una evaluación, un análisis que lo puedan hacer los que saben de estas cosas sobre cómo es que estamos con estos niveles de violencia, cómo es que estamos con estos niveles de corrupción y de impunidad y quiénes son los responsables. ¿Cómo se resuelve? Aquí lo habíamos dicho. Pueden haber millones de reformas judiciales, pueden haber millones, millones de penas escritos, pero esos escritos son letra muerta si no se cumplen en los tribunales, si no se cumplen en los ministerios públicos y si no se cumplen, por supuesto, entre los ciudadanos. En contraste, y aunque ustedes no lo crean, sí hay autoridades que están funcionando y funcionan bien y que de alguna manera nos dan un respiro y nos permiten confiar en los policías, por ejemplo. Hemos estado hablando de cómo están las corporaciones policíacas, que si Marichó ve a un policía, la detiene cuando viene en la madrugada aquí a trabajar, pues básicamente Marichó, además de enseñarle la pierna, se da cuenta que eso no funciona, que tiene que relajarse, pero básicamente te da miedo, Marichó. Básicamente no confías en los policías porque básicamente crees, es parte de lo que estamos viendo en este entramado de corrupción, son parte de la corrupción, pero ojo, hay policías y aquí siempre lo decimos, hay policías que hacen bien su trabajo, así como hay funcionarios públicos que no, y ayer por ejemplo hablamos de Querétaro, ¿se acuerdan de Querétaro? Del video que le presentamos del secretario de Querétaro, del secretario de Salud de Querétaro que decía nosotros escondimos la información, que decíamos oigan muchas gracias autoridades de Querétaro, ¿no? Los queretanos y las queretanas siempre solidarios, siempre buena gente, manteniendo autoridades que básicamente no lo son, y entonces uno se queda con una mala percepción de la administración aunque haya integrantes de esas administraciones que hagan bien su chamba, tú te quedas con la peor impresión, dices, oye, pues si todos son así, y entonces ahí tienes a los funcionarios públicos diciendo, oigan, nosotros no todos somos así, ayer me llegaron muchos mensajes, efectivamente Nacho, los queretanos no todos somos así, y lo sabemos, aquí lo dijimos, los queretanos son solidarios, los queretanos saben ayudar, ¿por qué las autoridades no? porque hay policías que hacen mal su chamba y echan a perder por uno, por dos, por tres, por diez, por cien, echan a perder a toda la corporación, es lo mismo, este es uno de esos oficiales, esta es una de esas historias que dan para sentirse orgulloso, un oficial de la policía bancaria e industrial de la Ciudad de México devolvió ocho mil pesos que encontró olvidados en un cajaro, o sea, en tiempos en el que si ves quinientos varos, mil varos, cinco mil varos, ocho mil varos, dices, no me hubieran dicho a mí porque, o sea, si el chino hubiera sido, el chino, ¿qué hubieras hecho, chino? Ah, también, ¿también qué? Me los gasto, fíjate, corrupto a las autoridades, corrupto a los funcionarios, corrupto a los ciudadanos, no son más que el reflejo, sin embargo, este señor hizo la diferencia, es un trabajo de mi colega Atalo Matautón, una historia de un policía, aunque no lo crea, honrado. La honradez y la ética están por encima de todo, al menos así piensan y actúan policías capitalinos como Leonel Morales González. El lunes pasado, este elemento perteneciente a la policía bancaria e industrial, se encontró ocho mil pesos atorados en un cajero automático, jamás dudó, ya que pudo llevárselo ante las necesidades propias de la vida, como él mismo cuenta en entrevista para Grupo Imagen. Lo que hizo fue ponerlo a salvo para que pudiera regresar a su dueño. Todos tenemos necesidades, pero preferiblemente sea honesto y bien ganado el dinero que se tiene. Como se menciona anteriormente, la lealtad y la honestidad hacia el uniforme y la corporación es lo primero que te marca la academia y los principios de la policía. y la verdad como primera instancia es devolver el dinero. El hecho tuvo lugar durante la guardia nocturna en la planta baja del World Trade Center de la capital del país en la colonia Nápoles. Tiene 22 años de edad, un muy joven policía que sin pensarlo entregó los ocho mil pesos a su mando superior que es el jefe de turno en la adscripción. Está orgulloso de la institución que representa porque esta se ha vuelto la fuente de la disciplina para muchos de sus compañeros agentes. Entras a la academia policial que es la policía bancaria industrial te enseñan lo que es sus principios básicos de la lealtad de integridad y el respeto hacia la corporación y te van enseñando poco a poco sobre lo que tienes que hacer y los protocolos hacia la Ciudad de México. Leonel Morales fue reconocido por la institución bancaria al entregarle un kit con diversos obsequios. Además, el banco desplegó en todas sus plataformas digitales el reconocimiento y recibió el presente de manos de Guadalupe Frías directora de la sucursal. Destacaron que lo que en este caso se premia es principalmente la honestidad y le dedicó un aplauso virtual. Aquí una muestra de que hay policías honrados, un fajo de billetes que a Leonel no le quemó las manos ni mucho menos el honor. Para Grupo Imagen Atalo Mata Otón. Gracias a Atalo y gracias por supuesto a este oficial. Efectivamente, como dice Atalo, este dinero no le quemó las manos y este dinero no le quemó el honor a este policía. Bueno, oigan, y otra cosa para cerrar esta semana. No estamos en semáforo verde en la Ciudad de México. No estamos en semáforo verde en la Ciudad de México en el contexto de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 COVID-19, la enfermedad que produce COVID-19. No estamos en semáforo verde, a lo mejor en nuestras cabezas, ¿no? A lo mejor actuamos como si estuviéramos en semáforo verde fluorescente. No, la Ciudad de México sigue en emergencia sanitaria. Yo le agradezco mucho a José Antonio Peña, a Merino, Pepe Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Mi querido Pepe, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, feliz de escucharte, feliz de tenerte aquí en DPC. A ver, no estamos en semáforo verde, Pepe, ¿qué mensajes hay que mandar a las audiencias que nos están escuchando? ¿Qué mensajes hay que mandar a la gente que nos está viendo en la Ciudad de México, Pepe? Bueno, primero, las reglas del semáforo las publicamos hace un mes. ¿Y sí? No hay forma de que nos pudiéramos mover al semáforo verde, es una secuencia, ¿no? Para pasar del rojo al naranja tuvieron que pasar dos semanas de caída en ocupación hospitalaria y estar por debajo del 65%, ¿no? Ahora estamos de naranja para pasar al amarillo y seguiré que acumularse otras dos semanas de caída en ocupación hospitalaria y llegar a estar por debajo del 55% de ocupación, ¿no? Estamos en 56% y no hemos cumplido ni siquiera la semana de naranja, ¿no? Sí, no hay manera, no hay manera, como bien dices, para el naranja y el verde tiene que haber el amarillo y las reglas las dieron a conocer en el gobierno de la Ciudad de México y básicamente, pues, no es cierto, no estamos en un semáforo verde en la Ciudad de México. No, no hay forma, no hay forma, ¿no? Y además, iría en el sentido totalmente contrario a lo que estamos haciendo de hacer que es tener un proceso de reestructura paulatino, gradual, muy cuidado para evitar también rebrote en la ciudad y así lo hemos establecido y así lo vamos a mantener. Ok, Pepe, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa del comportamiento en esta emergencia con los datos que vas recabando, que han ido recabando a través de la Secretaría de Salud, a través del trabajo que están haciendo en tu agencia, en el gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo estás viendo el comportamiento en la capital? Mira, yo creo que, la verdad, las personas de la ciudad nos comportamos muy bien en los últimos dos meses, la verdad, que volcamos y en este caso, la verdad, yo creo que estamos regresando también responsablemente. Hay tres reglas muy básicas, Nacho, que si nos guiamos por estas tres reglas, la verdad, es que podemos retomar algunas facilidades y un riesgo realmente grave de reversión de la tendencia epidemióloga. Uno, si no tienen que salir, no salgan. Dos, si salen, hay que protegerse. Y eso implica cubrirse cara, cubrirse, perdón, boca y nariz con cubrebocas, sanitizar las manos con gel o con sabón y mantenerse a la distancia. Y tres, al menor síntoma, resguardarse en nuestras casas y mandar COVID-19 al 51-51-5 para poder ser canalizados. Si hacemos estas tres cosas, podemos reformar parte de las actividades económicas de la ciudad sin que ello implique un riesgo sanitario para todos. Finalmente, Pepe, el día de ayer el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell decía, quiero recalcar que en la Ciudad de México se pueden considerar tres veces más las muertes por el COVID. Él decía, lo he dicho antes, no estoy seguro que con esa claridad como lo dijo ayer, pero dice, en la Ciudad de México seguramente estamos tres veces más de las muertes. ¿Qué podemos decir de esto, Pepe? Yo creo que a lo que se refería el subsecretario es a la relación entre lo que anualmente se observa o se observaba y lo que se observaba. Yo no tengo el dato de cuál es el exceso en el número de defensoras de la ciudad, pero hay que recordar, Nacho, hay una comisión que está analizando y esto es bien importante tenerlo claro. Cuando una persona fallece con síntomas que uno pensaría estar asociados a COVID y se realiza la prueba COVID, no, se realiza la prueba COVID y tiene la confirmación de una prueba de laboratorio de que en efecto tenía COVID. Cuando esto no ocurre, lo que se tiene que hacer es un rastreo muy minucioso de síntomas y del caso clínico para poder clasificarlo o no como COVID y eso es lo que la comisión ha hecho y yo entiendo que la comisión de la ciudad junto con el subsecretario harán publicar esta información en próximos días. Entonces, seguramente él tiene elementos que yo le voy a ver en el momento para hacer esta afirmación. Muy bien, por lo pronto te agradezco que hayas aclarado el asunto del semáforo, hubo una confusión que ya está aclarada desde ayer y que hoy en la mañana nos lo confirma José Antonio Peña Merino, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México. Pepe, te mando un abrazo, muchas gracias. Al contrario, Nacho, gracias por permitirme aclararlo. No, al contrario, gracias a ti por tomarme la llamada. Pepe Merino, los periódicos. Excelsior Sobornan a jueza para liberar al mochomo. La madre del criminal negoció con un abogado. A través de una intervención telefónica legal, la CEDO escuchó conversaciones que revelan un pago millonario a un secretario de acuerdos para dejar libre al líder de Guerreros Unidos. Reforma Se expande Cártel Jalisco Nueva Generación y Estados Unidos lanza alerta. Reportadea fuerte presencia en siete urbes norteamericanas. Advierten informes de incursión violenta en el centro del país. Milenio Graba Fiscalía General de la República soborno millonario para dejar libre al mochomo. Crimen organizado con base en un audio obtenido por vías judiciales, la Fiscalía presume cohecho. Arraigan 40 días al presunto líder de Guerreros Unidos. The Washington Post Las hospitalizaciones aumentan a medida que el virus se recupera, extendiéndose en el sur. El oeste parece descontrolado. Texas reserva curso y máscara de mandatos. The Boston Globe El estado establece el siguiente paso en la apertura. Gimnasios, casinos, museos, luz verde, con límites. Una semana después para los sitios de Boston. El país El gobierno inyecta 40 mil millones para la economía digital y verde reserva otros 10 mil millones para entrar en empresas estratégicas en crisis. El aumento de la contaminación en los crematorios ya está afectando a los habitantes de 15 colonias en Tijuana, Baja California. Saludos a Baja California. Mira esta historia. La señora Elvira Castro vive en la colonia Galindo a unas cuadras de uno de los seis crematorios que hay en Tijuana, Baja California. Asegura que desde hace tres meses que inició la pandemia se intensificaron los olores fétidos en su vivienda por la saturación de trabajo en el lugar. A veces ha salido lumbre de los tubos. Mi nieta que vive aquí conmigo ya está enferma, le pegó al mal. De acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, los cuerpos al quemarse despiden dióxido de carbono, monóxido de carbono, partículas suspendidas, óxidos de nitrógeno, dioxinas y furanos. La Asociación de Vecinos Gabilondo Cubillas denuncia que todos los días sale humo del lugar. Entre las ocho y diez de la noche, mil quinientas familias en quince colonias son afectadas. Los olores que estamos percibiendo de las quemazones que se hacen en el crematorio, es un olor, hay veces que huele a cabello quemado, a veces se huele a hueso, o sea, un olor que no se soporta. Según el Consejo Mexicano de Empresas Funerarias, la incineración de un cuerpo requiere dos horas. Los afectados enviaron un escrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios. La respuesta fue que en esas dependencias no son las instancias correspondientes para detener la operación del crematorio. Yo no entiendo cómo el gobierno puede permitir en un área y en el cañón de la pedera que hay mucha gente que vive al lado y está percibiendo esos olores. A ellos, imagino que ese es un problema más serio que el de nosotros. El Consejo Mexicano de Empresas Funerarias en México asegura que en el país hay 4,684 empresas dedicadas al ramo funerario. De estas, el 50% operan si los estándares de calidad y carecen de instalaciones. 60% usa tecnología obsoleta y contaminante. Bueno, qué cosa, imagínese, imagínese oler todo el tiempo, estar en esta circunstancia, ser vecino de un crematorio en las condiciones que está Tijuana, Baja California. Más noticias sobre el COVID. La Secretaría de Salud Federal reportó 6,741 casos nuevos de coronavirus en México. Suman más de 238,500 casos acumulados. 238,511 dieron positivo al virus SARS-CoV-2. En las últimas 24 horas se notificaron 679 decesos más por COVID-19. 29,189 personas que han fallecido y que además tenemos un resultado positivo a COVID-19. La tasa de letalidad de la enfermedad en el país es de 12.2%. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admitió en entrevista con The Washington Post que en la Ciudad de México hay tres veces más muertes del promedio habitual entre marzo y mayo. Dijo que esto se desprende de un estudio que se hará público próximamente. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, desmintió el toque de queda para detener los contagios de coronavirus. Señaló que habrá restricciones en los horarios de comercio y servicios para reducir la movilidad. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, dio a conocer que se restringió el acceso a turistas de Estados Unidos por el 4 de julio, día de su independencia. La medida es para evitar contagios por COVID-19. El gobierno de Guerrero cambió a color naranja el semáforo de riesgo sanitario y las playas de Acapulco y otras zonas turísticas del estado abrieron nuevamente al 30%. En Estados Unidos, el gobierno de California ordenó el cierre de bares, viñedos, museos, salas de cine y restaurantes por tres semanas debido a un rebrote de coronavirus. De Pisa y Corre con información de Eduardo Sánchez. Muy bien, dejamos el asunto del COVID y vamos al otro tema del que todo mundo está hablando. Guanajuato, ¿qué está pasando en Guanajuato? Bueno, para entender lo que está pasando en Guanajuato hay que nuevamente insistir en el contexto, hay que insistir nuevamente en las historias. Estas son imágenes de cómo vivían los internos asesinados en el anexo de la comunidad de Arandas. Estaban en un convivio, estaban celebrando reuniones espirituales, religiosas, básicamente querían echarle ganas. ¡Felizmente! ¡Que donde no los haya! ¡Que donde no los haya! ¡Se los brinde! ¡Se los brinde! ¡Y a nosotros que los tenemos! ¡A nosotros que los tenemos! ¡A nosotros que los tenemos! ¡Se los brinde! 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 Días después, ¡Se los brinde! A la señora Rosa Elba le mataron a tres hijos en el centro de rehabilitación ubicado en la colonia 24 de diciembre cuando a la tarde del miércoles un comando armado ingresó y disparó contra los internos. Dos, permanecían en tratamiento y uno más les llevó de comer. Omar hoy cumplió hubiera cumplido un mes Omar el mayor el de 39 y mi Hugo Cristian salió cumplió los cuatro meses y salió el 15 de junio pero volvió a recaer a los vicios y yo lo mandé ayer hizo ocho días que yo lo volví a regresar ahí al lugar. Entonces este Cristian cumplió ocho días y Omar iba a cumplir un mes hoy Giovanni él cumplió su proceso ahí de cuatro meses y Giovanni hoy hubiera cumplido cinco meses aquí afuera Giovanni ya limpio en anexo no les fue a llevar un refresco a sus hermanos y ahí le tocó a mi hijo también. Se droga ¿sí? Se drogaban y uno pues como padre pues quiere verlos bien y quiere ayudar y uno ve cuando un hijo anda mal entonces por eso los metimos. Los padres exigen dar con los responsables. Pues estamos tristes pues pero pues que se pongan más al tiro porque pues no es justo que pues no agarran a nadie si hacen pendejos o qué pues yo pediría matarlos también. Sus cuerpos serán velados en la colonia Arandas a dos cuadras del lugar del ataque. De Pisa y Corre con información de Luis Negrete Jorge Gutiérrez Chamorro. Qué caso de verdad qué caso y también habla de la política de drogas en este país y cómo tratamos a los usuarios cómo se criminalizan y en qué condiciones tenemos a los usuarios de las drogas que quieren rehabilitarse. Desafortunadamente este final lo hemos contado en los últimos días hoy regreso a Guanajuato a esta mañana a estas horas de la mañana con mi colega Blanca Mireles hemos estado hablando con ella en los últimos días mi querida Blanca gracias por tomarme nuevamente la llamada qué podemos contarle a la gente que nos está viendo aquí en DPC qué ha pasado en las últimas horas con este asunto en Irapuato. Hola qué tal muy buenos días Nacho muy buenos días a todos y nuevamente los saludos desde Guanajuato y bueno pues el día de ayer tuvimos una rueda de prensa virtual con el presidente de Irapuato Ricardo Ortiz Gutiérrez quien nos manifestaba algunas de las inquietudes que muchos de nosotros tenemos entre ellas le preguntábamos qué es lo que está pasando con estos anexos sobre todo porque déjame hacer un recuerdo el 6 de diciembre 20 personas fueron levantadas de un anexo en lo que fue la colonia Los Reyes el año pasado posterior el 6 de junio de este año en la colonia 24 de abril 10 personas también perdieron la vida al interior de un anexo esto cuando hombres se rindieron en un domicilio que funcionaba también como un centro de rehabilitación y posterior pues este que ha sido hoy más hablado por todos nosotros de las 24 personas asesinadas allá en la comunidad de Aranda sin embargo él mencionaba que sí han hecho investigaciones y han realizado algunos de estos ahora sí tienen estos anexos que es lo que está pasando él comentaba que pudieran ser parte también de lo que es el crimen algunos cárteles del crimen organizado pero qué te parece si mejor vamos a ver lo que el presidente declara en esta rueda de prensa por favor hay gente bondadosa gente buena que quiere ayudar a los demás y pone un anexo de buena fe pero seguramente que también hay otros donde efectivamente como lo señaló el secretario y hoy se platicó también de eso con él pues sean anexos simplemente como fachada de los propios cárteles Blanca Sí, como lo comentaba él pues es fachada de estos cárteles nosotros también le comentábamos qué es lo que están realizando se están haciendo algunas inspecciones qué es lo que están analizando en torno a estos nuestros cuantos que tienen cuántos tienen registrados él mencionaba que tiene alrededor de 47 anexos identificados de los cuales solo 15 están en proceso para hacer su regularización así como 13 ya los tienen sin embargo pues bueno es parte de la información que hasta el momento se está teniendo pero igual vamos a ver lo que dice el alcalde en torno a estos centros que se están haciendo en estos anexos Muy bien Blanca te agradezco muchísimo te mando un abrazo y estamos en comunicación buen día Buen día que tengas igualmente gracias ahí está lo que sabemos sobre el caso de Guanajuato y si me permite cambio de tema tengo más historias tengo una imagen que se dio a conocer en las últimas horas y que me lleva a preguntar por qué los elementos de seguridad se siguen transportando en estas pickups arriesgando de esta manera su vida ahí vio esa es la escena una camioneta de la Guardia Nacional se impactó contra el muro de contención del segundo piso de periférico en la Ciudad de México mire cómo salen volando los elementos mire cómo pues la camioneta está a punto de atropellarlos uno se queda atorado en la camioneta se queda atorado en el famoso tumbaburros de la parte de enfrente de esta camioneta de la Guardia Nacional son imágenes de la Cámara de Seguridad que captaron el momento miren que este vehículo derrapa y se impacta con pues digamos lo que separa lo que separa a ambos sentidos del segundo piso el muro de contención el famoso muro de contención derrapa con el piso mojado ¿por qué iba manejando esa velocidad? ¿por qué siguen transportándose en estas circunstancias? entrar a la curva como lo veíamos el conductor pierde el control de la camioneta se estrella con el muro que separa los dos sentidos tres elementos disparados uno resultó ileso afortunadamente mientras que los otros dos sufrieron heridas esto ocurrió el miércoles el miércoles el primero de julio se dio a conocer ayer por la tarde bueno vamos a asuntos políticos oiga decía decían en redes sociales oigan pues el PRI quiere regresar y todos no ahorita no gracias no estamos bien chavo no te preocupes si no es a fuerzas ahí quédate pero el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno expresó su disposición fíjate nada más de dialogar con el PRD y de repente se empezó a escuchar esto porque dice no estamos en disposición de hacernos compas del PRD ir en una eventual alianza rumbo al 2021 yo no sé quién va a comprar la chatarra quién va a comprar el refrigerador el colchón ya bien usado ya bien apestoso yo no sé aquí quién es la aventurera si el PRD o el PRI pero imaginar una alianza electoral en el 2021 no mencionaron alianza no mencionaron coalición sin embargo el dirigente del PRI refirió la comunicación entre los dos entre los dos partidos en el marco de la ley electoral andan hablando andan viendo si salen de la mano andan viendo si se pican el ombligo y a través de sus redes sociales publicó el PRD México es un partido de izquierdas que surgió de un legítimo derecho de construir y aportar a la democracia mexicana estamos abiertos a escuchar y a dialogar y abrir un puente de comunicación dentro de lo que permite la ley ahí está vende caro tu amor aventurera finalmente pues son lo mismo es su hijito es su nieto el PRD del PRI es la misma gata pero aliada perdón revolcada o cómo era más noticias la presidenta de la comisión de los derechos humanos rosario piedra denunció amenazas de muerte en su contra detalló que ocurrieron el domingo 8 de junio por mensajes de whatsapp llamadas telefónicas y mensajes de texto de más de 100 números señaló que las amenazas hacían referencia a su trabajo en la comisión y la atracción del caso de Giovanni López el joven asesinado por policías de extrahuacán de los membrillos en Jalisco esta campaña de amenazas tuvo que ver o sea porque era explícito en ellas con los 30 años de la comisión y también quiero señalar que tuvo que ver con la atracción del caso de Giovanni López me decían que no me metiera con el gobernador el cartel Jalisco nueva generación tiene presuntamente bajo amenaza al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro fuentes periodísticas señalan que uno de los sicarios detenidos tras el operativo fallido contra el secretario de seguridad de la Ciudad de México Omar García Jarfush habría revelado que en la lista de los objetivos del cártel está el mandatario local según esta versión sería atacado por no estar jalando un tribunal federal declaró ilegal y ordenó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del general Eduardo León Traubitz ex subdirector de salvaguarda estratégica de petróleos mexicanos que enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos un tribunal colegiado en materia administrativa amparó una sentencia inapelable a Traubitz contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la unidad de inteligencia financiera y rechazó que la mera existencia de una supuesta investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos pueda ser argumento legal para congelar las cuentas Lorenzo Córdoba presidente consejero del INE aseguró que se atenderán todas las denuncias que se presenten en el proceso electoral del 2021 esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será un guardián de las elecciones reconoció la disposición del mandatario de vigilar que los funcionarios de su gobierno actúen con legalidad y su intención de denunciar cualquier intento de fraude al menos 162 muertos dejó un deslave en una mina de jade en el estado de Kachín en el norte de Myanmar los servicios de bomberos con la ayuda de otros mineros rescataron a los cuerpos sepultados por la avalancha las víctimas trabajaban en el yacimiento a pesar de advertencias de las autoridades que los exhortaron a no dirigirse allí a raíz de las fuertes lluvias pausa regresamos estamos de vuelta es momento de descubrir quién lo dijo la sección en la que Manolo nos presentará algunas frases tomadas de algunas noticias y aquí intentaremos adivinar quién lo dijo ¿están listas chicas y chicos? ¿cómo estás Manolo? muy bien ¿y tú Nacho? también bien ya viernes por fin ya viernes ya huele a viernes ya huele a viernes ¿qué les parece si comenzamos? ¿a qué huele el viernes Manolito? así a descanso así a descanso qué semana sí ha estado pesadita qué semana qué historia las que hemos presentado pero bueno comenzamos ¿te parece bien? sí 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 ahí les va una que aunque parece fácil tiene truco tiene truco dice mi familia creó al hombre más peligroso del mundo a ver ¿quién lo dijo? ¿la mamá de este temerario soldador o Mary Trump la sobrina de Donald Trump? ah caray ¿quién lo habrá dicho? ¿la sobrina? no la sobrina no la sobrina no ya la sobrina directamente ya la sobrina ya ¿para qué preguntas? eso no se pregunta no hay duda esa pregunta ni se pregunta pues sí lo dijo la sobrina aunque no se veían peligrosos los dos se veían peligrosos pero lo dijo la sobrina de Donald Trump que es la autora no solo de esta frase sino también de todo un libro con el tema donde narra las intimidades de este peligroso mandatario estadounidense sí al que vamos a ir allá a saludar y hacer tiktoks con él a hacer tiktoks rodillera sí bueno para patinar vamos a hacer tiktoks en patineta muy bien vamos a otra esta me encanta esta me encanta creo que yo iba a ser es un unicornio encantador a ver muchachos lo dijo mi ex refiriéndose a mí cuando me puso el cuerno hace algunos ayeres ¿te puso el cuerno? sí me pusieron el cuerno pero puso de dos o sea tú tú no soy encantador un reno no manolo venía acá que no pueden pasar animales no no es ningún reno es manolo es nuestro conductor no 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 sí larguito pero uno no más híjole híjole no lo dijo un presentador de la BBC durante un enlace en vivo ¿qué lo dijo? ya se adelantaron ya se adelantaron efectivamente vamos a ver el video porque esta es una una joya chulada mira la lindita quiere poner atrás la foto pero no se decide si arriba o abajo y la mamá en plena entrevista se ve mejor en la parte de abajo y es un unicornio hermoso qué buena onda de presentador sí porque estaba bien vivo en la BBC imagínate no porque la mamá además estaba muy estresada porque la niña mamá ¿dónde lo pongo? mamá mamá arriba y abajo y acá ya estoy en la BBC sí la BBC y la BBC hasta si es amigo de la niña ya se sigue en Instagram sí ya Manolo se burla de las infidelidades que le aplicaba su ex la BBC no se aliviene con un unicornio y una niña exactamente era muy difícil estaba complicada estaba muy complicada la siguiente Manolito mi vida es una larga curva llena de puntos de inflexión a ver muchachos ¿quién la dijo? Hugo López-Gatell que cada quien le preguntan si ya planó la curva o la dijo Pierre Trudeau el ex primer ministro de Canadá y también papá del ahora primer ministro Justin Trudeau Justin Trudeau ajá híjole no se parece no se parece a su hijo no sacó lo galán porque va el papá el papá sí está Federico no es que hay una discusión ahí hay una discusión ahí este pero saludos a Cuba este ¿quién habrá ¿quién habrá dicho esta frase? ¿quién la dijo? es una larga curva llena de puntos de inflexión me encanta me encanta Gatell pues ya Gatell ¿qué otra falta de seriedad estas babosadas no se dicen allá en Canadá y básicamente porque no sabemos cómo se diga en inglés curva de inflexión entonces yo creo que lo dijo López-Gatell ¿qué crees? ¿no? que sí la dijeron allá en Canadá ¿ah sí? sí fue el padre de Justin Trudeau al tratar de resumir su autobiografía así se describió ¿tienes otros datos? ¿tienes otros datos? no, sí lo dijo él se los juro capaz que la dijo alguien más capaz que la dijo alguien más bueno, la siguiente a pesar de nuestras diferencias en el pasado he aprendido a quererte y cambiaría solo por ti ahí está a ver ¿quién lo dijo? Linel Conde a su ex Giovanni Medina ya me siento acá como Gustavo saludos a Gustavo el PRI el PRD al PRI a pesar de nuestras diferencias en el pasado he aprendido que cambiaría solo por ti en realidad se lo debió de haber dicho el PRD al PRI porque ¿cuánto? no el PRD se escindió del PRI es fundado por Cuauhtémoc Cárdenas después de que en el 88 no le dieron la candidatura presidencial funda su movimiento que luego se vuelve en partido político una decisión del PRI que se vuelve partido en el gobierno en el Distrito Federal con fíjate con Cuauhtémoc Cárdenas Rosario Robles siempre tuvieron acá siempre tan cerca y tan lejos siempre estaban siempre aclarando fue una relación tormentosa y luego Andrés Manuel López Obrador llega a ser jefe de gobierno del Distrito Federal por el PRD y fue candidato presidencial al que dice le robaron la elección por el PRD ¿por qué? por el corrupto PRI y el corrupto PAN y ahora los tenemos tan cerquita la historia de Linel pues ya se la sabe ya se la saben ya se la saben no se las voy a explicar acá ese es el dominio público la del PRD también pero haz de cuenta bueno yo creo bueno no 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 saludos a Linel le iba a decir este pero ah bueno Linel Conde fue aventurera ¿verdad? sí fue aventurera ahí está ahí está la relación también entre el PRD y Linel Conde ah son bien aventureros el PRD vende caro tu amor PRD vende caro tu amor ¿qué crees? que sí latinaste por más romántico que suene sí la dijo el PRD lo dijo el PRD al PRI claro va a cambiar sus estatutos para ir en alianza en las elecciones del 2021 en la Ciudad de México contra qué vergüenza lo que hay que ver como digo una cosa digo otra ¿estás de acuerdo? lo que hay que ver cuánto cómo imagínate oye la alianza la alianza así como como la trailer ¿no? qué horror bueno Manolín muchas gracias buen fin de semana buen fin de semana también a ti cambio de tema elementos del ejército mexicano localizaron una aeronave mire esta que le voy a mostrar que sobrevoló muy bajo sobre el municipio de Mapastepec en Chiapas fue localizada cerca de una pista clandestina y no fueron encontrados cuerpos o sobrevivientes al parecer fue abandonada por sus ocupantes más noticias esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que un representante de Twitter México asistirá a la mañanera para explicar cómo operan los bots si van a venir los de el Twitter y que nos expliquen cómo operan los bots ojalá y ese día nos traigan si pueden hacerlo en aras de la transparencia quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten en Twitter en Saltillo Coahuila se registró una intensa lluvia que dejó inundaciones en diferentes puntos de la ciudad la precipitación duró por lo menos una hora el observatorio meteorológico de la Universidad Autónoma Agraria detalló que 21 litros por metro cuadrado cayeron en la ciudad la dirección de protección civil y bomberos del ayuntamiento atendieron 30 reportes de inundaciones y un incendio en una vivienda propiciado por una descarga eléctrica en Huejutla Hidalgo una mujer logró someter a un presunto violador cuando pretendía abusar sexualmente de un niño los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de Chapultepec donde la mujer se percató que un sujeto se llevó a un menor a un paraje solitario en el monte al percatarse de las intenciones del sujeto lo sorprendió y logró someterlo para lo cual lo inmovilizó con un lazo habitantes de San Juan Río Querétaro captaron la formación de un impresionante tornado que fue acompañado por una tromba que causó afectaciones en varias casas el sismo de 7.4 grados ocurrido el 23 de junio en Oaxaca permitió que se realizara un hallazgo arqueológico dos pinturas rupestres fueron descubiertas en el municipio de Santa María Mix Tequila el hallazgo realizado por personal de protección civil ocurrió gracias a que varias rocas se desprendieron en el Cerro de la Pasión lo que permitió que se encontraran estas dos pinturas que habrían permanecido ocultas durante cientos de años las figuras descubiertas tienen 40 y 60 centímetros de altura respectivamente una de ellas representaría un hombre de pie mientras que la segunda es un dibujo de dos espirales que se unen en una sola línea con trazos paralelos Reino Unido negó a Venezuela acceso al oro en Banco de Inglaterra un juez rechazó dar el control sobre más de mil millones de dólares en oro depositados argumentó que es ilegal entregárselo a Nicolás Maduro dado que Gran Bretaña no lo reconoce como presidente mediante un comunicado subrayó que reconoce al jefe del parlamento Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela Maduro habría solicitado el oro para hacer frente a la pandemia por COVID-19 en Estados Unidos fue arrestada la socia y exnovia de Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell está acusada de colaborar con el fallecido empresario en el tráfico sexual de jóvenes el FBI la detuvo en Nuevo Hampshire el arresto se produce casi un año después de que Epstein fue acusado de explotación sexual y abuso de menores de edad entre 2002 y 2005 murió en prisión presuntamente por suicidio hasta aquí muchísimas gracias nos vemos pronto